Buenos días formalmente, en nombre mío y de Lucila Duguera. Esta es la tercera actividad de la semana que tenemos en relación a esta Escuela de Verano 2021, a esta Escuela Federal de Verano 2021. Esta es una línea de trabajo que tiene que ver con enseñar en un mundo densamente poblado con tecnologías, y bueno, es la tercera actividad de la semana, empezamos el martes con la profesora Silvia Martinelli, ayer trabajamos sobre el espacio Saberes Digitales y los materiales didácticos que hoy ofrecemos, y en el día de hoy vamos a trabajar sobre plataformas de contenido audiovisual y educación en el siglo XXI, YouTube, entre la enseñanza y el aprendizaje formal e informal. Voy a pasar a compartir pantalla, y a partir de ahí empezamos a interactuar con mi compañera Lucila. Bueno, supongo que ahí pueden ver bien, me hacen algún gesto, me confirman. Perfecto, gracias. Bueno, esa es la presentación de la charla de hoy. Lo que les vamos a pedir es si ustedes podemos hacer una pequeña encuesta de cuatro preguntas ahí en ese sitio sobre algunas costumbres que tenemos en relación a la plataforma YouTube y a los videos, si podrían contestar esas cuatro preguntas, que después las vamos a recuperar más adelante para integrarlas a la charla. Disculpen el choclo de la dirección, pero es el choclo más corto que pudimos conseguir. ¿Existe la posibilidad de pasar el link por el chat? Ah, sí, a ver. Que ahí alguien preguntó y sería más fácil. Sí. Espera, un segundito. Mientras Bordi, buen día a todos, mientras Bordi les pasa el link, Beto Bocado, perdón, pero la idea es que podamos conversar acerca de estas plataformas, en este caso va a ser acerca de YouTube, pero digamos, bueno, ¿cuáles son esas intersecciones entre esa educación formal y esos aprendizajes que acontecen por fuera de la educación formal en YouTube? Entonces queríamos, para romper un poco el hielo y tener datos de si la usan o no la usan, qué suponen y eso, nos parece que en pos de tejer una conversación entre todas y todos, que puedan compartirnos sus experiencias, si es que las tienen, en esta plataforma, para después pensar un poco, a la luz de esos mínimos resultados, pensar un poco al respecto, en la segunda parte de la conversación. Ahí quedó pasado. Bueno, ya que tenemos el link en el chat, podemos ir avanzando despacito en la parte de las presentaciones formales, que hoy vamos a compartir algunas reflexiones, opiniones y trabajo de campo también que venimos haciendo en el marco del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, es un espacio de investigación que lo conforman profesionales de la Universidad de José C. Paz, de la Universidad de San Martín y de la UNIPE, ahí está la dirección web del espacio, y ahí venimos trabajando desde hace varios años en temas relacionados con los usos de la tecnología por parte de los jóvenes, con esos usos propios, con esa relación entre tecnología y sociedad, y bueno, hay un área de trabajo, que es el de el aprendizaje formal e informal, y cómo los medios por afuera de la escuela están interviniendo en esos aprendizajes, y bueno, es un poco lo que iremos a presentar en el día de hoy, pero primero quería presentar a Lucila Duguera, diciendo que mi colega es investigadora con ICET, e investigadora del equipo ETSS del Centro CTS de la Universidad Maimonides, es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, magíster en Ciencias y Tecnología y Sociedad de la Universidad de Quilmes, licenciada en Sociología de la UBA y profesora de Enseñanza Primaria, autora junto a Guishermina Jansen y a Mariano Zuckerfeld del libro Gente con Códigos, es profesora en Ciencias Sociales de la UBA y en la Universidad de José C. Paz. A grandes rasgos, su línea principal de investigación refiere al análisis de las diferentes modalidades, en las que se han incorporado las tecnologías digitales e internet a los sistemas educativos. A su vez, le interesa situar y relacionar dichas modalidades dentro de un contexto más amplio, como es el capitalismo informacional. Bueno, en mi caso soy profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, dirijo la especialización de educación mediada por TIC, soy investigador en parte de estos temas que tienen que ver con usos creativos, usos superadores de las tecnologías digitales por parte de los jóvenes, y bueno, mi formación de base es en computación, en ciencias de la computación, y con el paso del tiempo fui adentrándome en terrenos de la educación y formalmente, bueno, terminé un doctorado en educación sobre esta temática, que tiene que ver con esos usos ricos, esos usos superadores de las posibilidades tecnológicas que disponemos hoy. Así que bueno, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos, y empezamos. Bueno, les decía que en el marco del observatorio interuniversitario OISTE, el año pasado realizamos un círculo de estudio, digamos abierto, que lo llamamos Plataformas de Contenido Audiovisual y Educación en el Siglo XXI, realizamos, bueno, ocho encuentros, donde fueron distintas lecturas sobre temas relacionados con estas plataformas de contenido audiovisual y cómo se relacionan con la educación, de alguna manera, a partir de que la escuela las convoca, por un lado, pero a partir de que los mismos actores, estudiantes, sin que a veces la escuela la convoquen, la utilizan, recurren a ella. En ese espacio de lecturas, de trabajo, bueno, hemos construido un corpus interesante, hemos desarrollado un corpus interesante, donde parte vamos a compartir hoy, y hoy continuamos, este año 2021, con un equipo de investigación derivado de ese círculo, donde, bueno, vamos a ir ya comentando cuáles son nuestras grandes preguntas, preguntas que un poco nos guían, nos referencian. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, vamos a ir tranquilos, hay tiempo, aunque tuvimos este problema inicial de coordinación, pero lo que les proponemos es trabajar tranquilos en un primer bloque, bajo esa consigna, por qué mirar a YouTube, luego, en un segundo bloque, hablar un poco de lo que observamos nosotros dentro de YouTube, dentro de la plataforma, y al final dejar una serie de reflexiones, de consideraciones sobre lo que hemos mirado, lo que hemos observado. Bueno, ya estamos. Les paso la palabra a Lucía. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ¿qué vamos a estar pensando cuando pensamos con Bordi este encuentro, este diálogo, esta conversación? La idea es, como siempre, convocarnos a pensarnos, a volver a revisitar nuestras prácticas, a volver a pensar en esas prácticas de enseñanzas, que se vieron tan distintas, en algunos casos, en otros no tanto, por el año pasado, y actualmente también, y pensar sobre todo, con esta vocación del tejer conversación, la idea no es venir acá como a, digo, para eso buscan, nos buscan en YouTube y leen algunas cosas, nos escriben, van a tener nuestros mails, así que la idea es que podamos conversar y ir tejiendo diálogo acerca de estas cuestiones, sobre las que tanto nos gusta estar problematizando junto con Fernando. Así que, bueno, lo primero, en ese sentido, lo que les queremos decir es que ahí, en ese link, vieron que dice el blog de notas, la idea es que podamos compartir, de manera grupal, colaborativa, como mejor nos guste denominarla, que puedan ir haciendo anotaciones, nosotros vamos a ir, por supuesto, desde ya va a estar subida esta presentación ahí, para que todos y todas puedan utilizarla, y algunas de las cosas que vayan surgiendo de este diálogo, las vamos a ir anotando, y después puestas a disposición, para que nos queden, de que estos encuentros, además de lo que vamos escuchando, se objetiven, bueno, en este caso, en bits. Lo que no pudimos es convertir ese blog de notas en un blog colaborativo, digamos, donde ustedes puedan escribir. Por eso, los aportes que hagan, los comentarios, vayan haciéndolo en el chat, que nosotros los vamos a ir recuperando desde ahí. Lo que le dejamos, sí, en el blog de notas, que ahora les poste la dirección en el chat, lo que sí le dejamos son algunas pistas de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. La primera pista es esta presentación. El acceso a esta presentación está ahí adentro. Ahora se nos coge en el chat. Disculpa, Lu, pero quería corregir esto porque no lo pude convertir en... Ah, no, así no va, escúchame. Así no va. Bueno, entonces, dicho esto, la primera pregunta que pensamos, a bordo y me sacaste la presentación. No, estoy copiando la dirección y vuelvo. Ah, ok. La primera pregunta sobre lo que vamos a estar pensando en este bloque, sí, es pensar, bueno, ¿por qué YouTube, no? Digo, habiendo tantas plataformas, ¿por qué mirar YouTube? Y entonces ahí la primera cuestión, que ustedes... ¿No me escuchan? Ah, ok, ok. No entendí que alguien me dijo, no se escuche, y digo, huya, ya tuvimos bastante, ¿no? Problema técnico. Digo, bueno, la primera cuestión que nos queremos invitar a pensar es, bueno, ¿por qué vamos a estar charlando y dedicándole nuestro tiempo finito y atención más finita aún en estos tiempos? Hablar sobre YouTube. Entonces ahí una primera cuestión para situar este fenómeno, ¿no? Que nos interesa ver, tiene que ver con ese crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo en los contenidos audiovisuales que ofrece YouTube, ¿no? Eso que damos en llamar los caps. Cuantitativo porque desde 2005 a la fecha, a 2021, YouTube ha crecido significativamente, en la mitad tuvo ahí la compra del señor Google, que no es menor, porque le va a dar un diseño a esta plataforma, la va a profesionalizar en esto de producir contenidos, ¿no? Si bien esto no es el eje de nuestra charla, pero nos interesa pensar a la luz para después recuperar, bueno, ¿cuál es esa posible pedagogía que se empiece a instalar a partir del uso de YouTube y nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, por un lado, ese crecimiento cuantitativo que viene, digamos, muy significativamente creciendo, y a la vez pensar en esto del orden de la variedad de contenidos, ¿no? Incluso es más, como vamos a ver dentro de un rato, en los resultados de algunas de las investigaciones que estuvimos haciendo, digamos, todos los contenidos que, digamos, muchos de nuestros estudiantes directamente saltean, ¿no? La búsqueda a través de un buscador y se van a YouTube. O sea, cuando uno... no están pensando, que obvio que es Google, por eso hacía referencia recién a que son lo mismo, pero con distintos colores, digamos, pero tienen un funcionamiento parecido. Pero lo que quiero ir es a cómo en la representación y en los usos que hacen las y los jóvenes y las nuevas generaciones, después veremos cuáles son esas posibles mejores denominaciones de estas generaciones, entienden a esta plataforma, ¿sí? Como el espacio para ir a buscar y resolver algunas de esas inquietudes. Entonces, desde ahí también hay un crecimiento no solo en términos de cantidad de CAPS, ¿no? Sino en esa variedad. Y junto con esa variedad lo que se empieza a identificar, ¿no? También promovido desde el propio diseño de la plataforma es la profesionalización de esta producción de recursos audiovisuales. ¿no? YouTube tiene todo montado una academia que le gusta llamar academia de creadores, ¿no? Muy a tono con todo lo... digamos, con el... digamos, con esta cosa muy... digamos, que se desvincula de algunas cuestiones como el trabajo, ¿no? Digamos, trabajar gratis en algún punto para la plataforma dado que son muy poquitos los casos que monetizan, o sea, que cobran plata por producir para YouTube. Entonces, a partir de pensar, ¿no? En este crecimiento tan grande que tuvo YouTube tanto Quali como Quanti, claro que hasta acá no es que estamos diciendo algo nuevo. Ustedes van a decir, sí, Lucila, ya sabemos eso, vemos que crece, las plataformas crecen, ¿no? Digo, algunos autores, hablan de un capitalismo de plataformas, digamos, un capitalismo que se estructura en relación ya no solo a las tecnologías digitales, sino específicamente al mundo de las plataformas, ¿no? O a la plataformización de las distintas actividades y de los distintos ámbitos de la vida social. Entonces, ¿por qué pensar en YouTube si las plataformas crecen? Y ahí la respuesta o una posible respuesta que estamos pensando con Bordi o que empezamos a identificar con Bordi, tiene que ver con cómo aumentó las búsquedas relacionadas tanto con contenidos educativos, ¿no? con la producción de los mismos. ¿Qué quiero decir? No solo es que estos crecieron los CAPS, sino que esas búsquedas relacionadas, ya sea con un aprendizaje informal o con un aprendizaje vinculado a inquietudes que surgen de la educación formal, ¿sí? Y al mismo tiempo por estas figuras que ponemos acá en ese tercer ítem de los edutubers que vamos a hablar en un ratito, para pensar esa figura en qué medida dialoga o no con nuestro quehacer como docentes, y si es que nos tenemos que parecer o no a estos edutubers, si es que queremos, si es que la educación o los procesos de enseñanza y aprendizaje consideramos que algo de esto nos puede aportar, ¿no? para pensar junto con nuestros estudiantes. Entonces, ahí es donde, digamos, más allá de que YouTube haya crecido, al igual que el resto de las plataformas, es que nos dio como alguna pista, ¿no? Para acercarnos a, bueno, a ver qué estaba pasando con este mundo de la educación formal e informal y la producción de contenidos educativos en YouTube. Entonces, a partir de ese contexto, ¿no? De ese enmarque, algo no menor que olvidé decir, es que Google identificó rápidamente que las búsquedas estaban orientadas a contenidos educativos propiamente dichos vinculados a la educación formal, ¿no? Algo, una plataforma que había surgido con la vocación de parecería de entretenimiento, bueno, empieza a cobrar la educación un papel bastante significativo, educación en términos, por supuesto amplios, ¿no? Y el aprendizaje de distintas cuestiones, ya sea formal o informal, a ellos. Junto con este gran panorama, fuimos viendo al mismo tiempo, ¿no? Que los trabajos, ah, muy bien, bueno, algo de esto que estábamos señalando, ¿no? De cómo es que crecieron, digamos, las reproducciones en YouTube en términos de fenómeno más amplio y del lugar que ocupa en la vida social en general esta plataforma, bueno, algunos numeritos ahí para que veamos y para que sustenten algo de lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Bueno, pero son números muy significativos, ¿no? Me parece como, o sea, no vamos a entrar a leerlo porque están puestos ahí, pero digamos, en cualquier caso a lo que voy es que, digamos, la idea de mostrar estos números tiene que ver con la cantidad, ¿no? De usuarios mensuales, de reproducciones, de videos que se suben y al mismo tiempo cuando uno piensa eso, atrás hay todo un proceso productivo de, digamos, todo un proceso productivo de estos contenidos audiovisuales, ¿no? Digamos, que también suponen muy lejos de miradas celebratorias o como, bueno, se producen así nomás. Bueno, detrás de esos contenidos que no necesariamente son los que más visualizaciones tienen, ¿sí? A veces sí, a veces no, pero digamos, a lo que voy es que hay todo un proceso productivo detrás que lleva varias horas a quienes los producen, ¿no? Por eso es que en otros trabajos que hemos realizado y en otras investigaciones nos gusta pensar también cómo estos procesos productivos uno las puede linkear a algo que se denomina explotación cognitiva o explotación impaga, ese trabajo impago que uno realiza para las plataformas todas y para las redes sociales también y que no recibimos nada a cambio, ¿no? Digo, esto es algo que creo que merece como educadores y como educadoras o como sujetos que nos convoca a pensar los espacios de educación ya sea formal como no formal e informal digamos pensar qué lugar sería deseable que ocupemos ahí, ¿no? Para trabajar con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes o sea, ¿en qué medida esto es necesario ponerlo como sobre la mesa y poder problematizar un poco más esas cuestiones no solo de uso pero que detrás de esto hay cuestiones ¿no? Esto de un trabajo impago uno le está produciendo algo que no es considerado trabajo somos creadores bueno, esas sutilezas o no tan sutilezas pero que puede que sea deseable que la educación empiece a tener un rol ahí también ¿no? A esta mirada crítica acerca del uso de las redes sociales y las plataformas Bueno y la tercera como la cuarta cuestión que veíamos ¿no? Era como el lugar que había cobrado YouTube ¿no? Y la educación o los aprendizajes mejor dicho en la revisión en una revisión bibliográfica digamos en cómo se incrementó las investigaciones que se hacen acerca de estas temáticas ¿no? Y ahí identificamos cuatro grandes corpus de conocimientos ¿no? Una que está vinculada a esto de pensar a YouTube de manera genérica junto con el aprendizaje otra que dialoga o sea con esto de bueno qué es lo que los estudiantes y las estudiantes van a buscar a YouTube ¿no? Un tercer corpus que ensaya esas búsquedas ¿no? como más precisas digamos estamos pensando ¿no? como una suerte pareciera de zoom que uno va haciendo digamos esas búsquedas que aparecen más genéricas después bueno se identifica un corpus que mira esas búsquedas vinculadas a la educación formal propiamente dicho ¿no? y un cuarto corpus que tiene que ver con esta figura de los youtubers ¿no? que en el último tiempo empezaron a cobrar como un lugar significativo entonces en cada una de estos corpus identificamos algunas cuestiones que interesa por lo menos ponerlas como contexto para después pensar a la luz de nuestros resultados de investigaciones y a la luz también de pensar sus propias las trayectorias de ustedes ¿no? junto con sus estudiantes si es que utilizan por eso también la encuesta si es que utilizan esta plataforma para ir a buscar algo si saben si sus estudiantes la utilizan ¿no? para para complementar esto que vemos y que hemos identificado en los trabajos ¿no? esos aprendizajes que a veces nos quedan como o les quedan a los estudiantes como medio camino de la educación formal y encuentran en YouTube un gran complemento o por lo menos algunos que les permiten sortearlo ¿no? sortear esas inquietudes que les quedaron como desconectadas a veces a la luz de nuestros encuentros pedagógicos entonces en este primer gran corpus lo que pudimos ver identificar es que los jóvenes y las jóvenes empiezan a pensar en YouTube como ese espacio de que no solo me voy a entretener si se entretienen un montón ojo lo vamos a ver dentro de un rato no es que no se entretienen y no buscan contenidos para entretenerse ahí pero sí que la plataforma empezó como a hibridizarse ¿no? a tener contenidos híbridos en términos de bueno sirve para entretener y a la vez sirve digamos para para sortear algunas cuestiones vinculadas al aprendizaje un aprendizaje perdón me distraje con el chat disculpe sí va a estar no no va a estar en otro lugar la presentación perdón lo cierro porque me parece que me distrae bueno nada pensar que empieza en las representaciones en los imaginarios de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes empieza como a hibridizarse incluso bueno algo de eso identificó se empieza a identificar cuando YouTube empieza a promover el lugar de los youtubers y identifica que el crecimiento en las búsquedas vinculadas con el aprendizaje aumenta entonces ese primer gran corpus me gustaría por ahí pensar lo que lo pensemos como un gran digamos como círculos concéntricos como esas mamusquitas que uno va sacando esa gran mamusca o ese gran círculo tiene que ver con esa intersección YouTube y ese aprendizaje y ahí pensar bueno cuáles son esas respuestas que encuentran nuestros estudiantes vinculadas a la educación al aprendizaje formal y a lo informal de hecho pensemos también en el lugar de los tutoriales no sé ustedes cómo lo experimentan vamos a ver en un rato cuando pensemos en las encuestas que muy gentilmente completaron pero esto de cuando uno necesita cocinar algo que no sabe bueno cómo se hace y YouTube te manda ahí como este listado de posibles visualizaciones que están bastante dirigidas dicho sea de paso que no es menor tampoco porque sería deseable que algo de esto también trabajemos con los chicos y las chicas o la educación formal por lo menos algo ahí tiene entendemos para decir y para problematizar y encontrar otro lugar de análisis de posicionamiento más crítico y no solo un uso más didáctico bueno a partir de ese como círculo gran mamushka que estábamos pensando el segundo bloque o corpus de conocimiento tiene que ver con estas búsquedas que hacen las estudiantes y los estudiantes digamos ellos no estoy diciendo nada nuevo cuando les digo que tienen esta cosa de que son fan de lo visual fan en términos de que digamos algunas de las redes digamos en algunas investigaciones salía algo de esto de la pedagogía de lo visual de la necesidad de acompañar esos formatos planos textuales como de complementarlo con algo esto de lo hipertextual del tener la voz del tener un lugar para ir a mirar y ahí también está bueno pensar digo sí pensar en estas en si es necesario que pensemos y revisitemos las nociones que tenemos acerca de la pedagogía y de cuál es una pedagogía más deseable si se quiere a la luz de esta etapa del capitalismo informacional pensando que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes como hemos visto en otras investigaciones tienen unas nuevas modos del aprender unas nuevas modos de circulación del saber que no es que son de ahora 2021 ni en pandemia creo que esto solo lo vino a exacerbar un poco más sino que ya viene desde décadas esta nueva instancia de etapa del capitalismo y perdón que enfatice esto del capitalismo pero me parece que está bueno pensar y de problematizar que lejos de una sociedad del conocimiento como les gusta denominarlos a algunos seguimos estando y padeciendo algunas de las peores de las peores vicios que tiene el modo de producción capitalista digo la explotación cognitiva no es que no existiera en la etapa industrial no existía otra y el capitalismo en esta encontró con los bits y las tecnologías digitales bueno otra forma de explotación y tantas otras cosas más bueno pero vuelvo perdón quería poner acá a ver una de las herramientas más importantes que han marcado el éxito de YouTube ha sido por un lado su buscador hoy se dice que el buscador de YouTube es el segundo buscador más usado a nivel mundial que lo de Google eso ya nos habla de YouTube desde la percepción de una suerte de oráculo donde lo lo diverso lo lo amplio está ahí adentro y por otro lado la segunda entre comillas arma tecnológica arma algorítmica de YouTube es su su recomendador su algoritmo de recomendación ese algoritmo de recomendación que trata de ante una consulta ante un término o un par de términos de una consulta adivinar cuál es nuestra entre comillas nuestra necesidad de información y esa necesidad de información también ponerla en consonancia con algo de negocios con cosas que se patrocinan cosas que se que se necesitan desarrollar entonces también hay y el problema de esto es a veces la falta de transparencia lo opaco de los algoritmos entonces a veces cuando nosotros hablamos de esta temática decimos es una herramienta por un lado muy buena para algunas cosas pero que hay que usarla con mucho cuidado porque si uno la utiliza crítica acríticamente termina jugando un juego que lo lleve por caminos condicionados y se pierda de otras cosas que seguramente están en el oráculo es un comentario chiquito pero recordar siempre que ahí tanto el algoritmo de búsqueda como el algoritmo de recomendación son las dos armas más entendemos tecnológicas más importantes de la plataforma sí está bueno esto que señala Bordi porque digamos en pos de pensarnos como educadores y educadoras que construyen críticos que uno puede bueno traducir esa traducción en términos de no sé si la escucharon a Bruno Latour de esas traducciones que uno hace de esos saberes que tenemos y ensayamos traducirlas a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes creo que ese es uno de los puntos para seguir pensando hoy más a la luz de la pandemia ¿no? bueno qué recursos no por esta mirada tan como alarmista ¿no? me parece que lejos de eso la vocación o la idea con la que lo estamos señalando es que no lo desconozcamos y que podamos enmarcar ¿sí? estas búsquedas en ese contexto también ¿no? que no que quede invisibilizado sino que nada estas búsquedas que hacemos o que ustedes hacen ¿no? nuestros estudiantes bueno tienen esta están atravesados por estas recomendaciones que no resultan ni azarosas ¿no? que ya sabemos pero que bueno a veces a los jóvenes a las jóvenes digamos me parece que ahí la escuela tiene algo la escuela la educación formal ¿no? tiene algo para invitarnos para invitarlos y invitarlas a pensar sin caer en cosas alarmistas sí para ponerlo sobre el tapete y discutir ¿no? entonces bueno vuelvo vuelvo a este como segundo circulito mamushkita ¿no? para para sacar que tiene que ver con estos con estas búsquedas con estos usos que hacen los jóvenes de youtube vinculadas ya sí con un aprendizaje digamos con un aprendizaje específico específico tanto informal como 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 formal ¿no? y ahí lo que la literatura nos nos digamos da cuenta es como está en ese espacio está pensado esto que yo señalaba a un inicio ¿no? como una herramienta complementaria o sea en algún lado en el imaginario youtube aúna ¿no? eso del entretenimiento y del mundo digamos del juego de los jueguitos y de los videos etcétera pero también ese mundo que viene a ensayar algunas posibles respuestas de aprendizaje en genérico ¿no? genérico de este lugar de digamos no solo de la educación formal porque es ese tercer corpus que vamos a ver dentro de un ratito sino pero saber que ahí puedo ensayar alguna posible resolución de esas inquietudes que tengo ¿cómo paso de un nivel de videojuego a otro? bueno busco en youtube voy a encontrar algún tutorial alguna sugerencia miro ¿no? aunque nos parezca increíble hay una práctica bastante instalada ustedes lo deben conocer mucho mejor o si tienen hijas hijos en estas edades o por sus estudiantes como miren cómo juegan otros o sea video jugando para pasar el nivel bueno youtube hace festivales no ahora en pandemia pero tiene unos festivales en los que muchos y muchas van a ver gente gamers jugando ¿no? y en eso consiste el encuentro entonces está bueno pensar en esta en esta hibridez que va adquiriendo la plataforma tanto en su diseño y en sus usos por supuesto ¿no? no hay diseño sociotécnico que no dialogue con esos usos ¿no? digamos van en diálogo por eso también está bueno que pensemos los diseños que no lo vamos a hacer hoy pero en otros momentos sería deseable pensar cómo es ese diseño de esta plataforma en particular y entonces ahí también esta bibliografía lo que señala es el lugar que tiene este aprender haciendo ¿no? de cómo aprenden como dicen y entienden que aprenden en youtube las y los jóvenes ¿no? resolviendo cosas específicas miro por ensayo y error y lo vuelvo a poner algo de lo que en otros trabajos con Bordi que celebran los jóvenes de youtube que está vinculado a esto de como un profesor a control remoto ¿no? que retrocedo y vuelvo y hasta que no me sale lo puedo seguir teniendo teniendo ahí pero este lugar del hacer ¿no? esto es algo bastante significativo que señala la literatura en donde tengo que resolver algo que me inquieta y entonces busco una solución algo que me problematice ¿no? algo lejano ¿no? que eso es algo bueno lo sabemos que la educación formal está ya hace varias décadas intentando pensar cómo acercarse a esas vidas de las y los jóvenes ¿no? o ensayar alguna suerte de acople de diálogo de puente de conversación entre esas prácticas de aprendizaje que tienen nuestras jóvenes y nuestras jóvenes por fuera de la educación formal y esas que ensayamos al interior de nuestras aulas ¿no? cómo poder ponerlas a conversar cómo recuperar esas esas formas del aprender que ensayan afuera y que son muy valiosas excesivamente por no decir las más valiosas y que lamentablemente en más de una ocasión nos quedan afuera ¿no? o las dejamos afuera bueno nos quedan ahí entonces creo que como docentes como interesados y interesadas de la educación estaría bueno pensar bueno qué cosas podríamos recuperar de estas formas del aprender que realizan en YouTube los pibes y las pibas ¿no? entonces el tercer corpus ya más chiquito tiene que ver con esto de bueno qué buscan en YouTube vinculado a intereses a cuestiones a problemas que hayan surgido de la educación formal ¿no? esas cosas que yo uso YouTube porque no llego a entender cómo se multiplica cómo se divide no llego a entender algunos pensadores entonces busco charlas entrevistas que me permitan como enmarcar esa inquietud o esa problemática que surge de la educación formal y que ensayan alguna forma de respuesta en esta plataforma ¿no? ahí hay un dato interesante que de los trabajos lo vamos seguramente a charlar en un rato pero algunas de las investigaciones que venimos haciendo señalan a las ciencias duras ¿no? o a las ciencias básicas e ingenieriles digo a las matemáticas a la física a la química como un lugar de mucha búsqueda de tener que ir a sortear muchas diversas inquietudes por un lado esas y por otro la filosofía apareció en educación superior y en educación secundaria como esta digamos de manera más transversal y me gustaría por ahí para ensayar alguna suerte de conversación ahora en unos minutitos y la filosofía ¿no? como cuestiones vinculadas a esto del pensamiento abstracto superior digamos y la necesidad de algún anclaje que haga media traduzca eso que están queriendo aprender y que le ensaya alguna como bajada ¿no? como no porque ponen ejemplos porque es más fácil si lo escucho del propio autor ¿no? en filosofía sale algo bastante de esto y entonces ya el último el último círculo ¿no? para pensar tiene que ver con los youtubers ¿no? estos youtubers que enseñan vienen de la educación formal en general no sé si por ahí escucharon hablar de Julio Profe que es un profe de matemática bastante conocido hubo un caso también acá en Argentina de un profe de la uva Aníbal Casero que tuvo ahí tiene un canal de youtube y tuvo ahí un problema con la uva que se lo quería encerrar y que no se sabía bueno se armó todo ahí una controversia alrededor de ese caso pero cuando estamos pensando en estos youtubers perdón tiene que ver con estos educadores y educadoras creo que son casi todos educadores ¿no? Bordi habría que ver ahí la cuestión del género no la hemos analizado algo para seguir pensando tiene que ver con bueno son productores de contenidos orientados específicamente al aprendizaje ¿no? como una clase grabada o no sé si una clase porque es raro pero bueno tiene algo de ensayo de esas algunas cuestiones que nosotros también desplegamos en nuestras aulas y ellos lo hacen a través de 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 youtube me imagino que por ahí en pandemia algunos de ustedes también ¿no? crearon sus propios canales hicieron videos bueno ensayaron algunas otras formas de hacer de hacer educación mediada por tecnología digital y por ahí se encontraron en algunas de estas de estas formas que tienen los youtubers creo que digamos una de las creo no algunas de las cosas que destacan los estudios de los youtubers tiene que ver con y que valorizan ¿no? las jóvenes y los jóvenes esta cosa de lo cercano del diálogo del lenguaje hablan nuestro mismo lenguaje ¿no? que es lo que destacan en varias investigaciones a nivel internacional y nacional como que les da familiaridad hay un libro muy interesante de Alejandro Barico ¿no? de ese autor también que escribió no sé si leyeron la novela Seda tan bella se las recomiendo si no pero que escribe sobre estas cuestiones y las transformaciones que Barico nos dice algo así como la escuela habla el lenguaje de la escuela entonces por ahí digamos y no el de sus estudiantes digamos ¿no? como que ese lenguaje es bastante apartado entonces por ahí una de las cuestiones que para seguir pensando nos tiene que ver como ensayamos y acoplamos y recuperamos ese lenguaje por fuera de lo escolar y lo ponemos en diálogo para robustecerlo para engrandecerlo y para ver por dónde cuáles son esos términos tan propios que tienen nuestras jóvenes y nuestros jóvenes y nosotros nos quedamos bastante afuera a veces ahí también hay todo otro mundo para pensar cuántos son esos significantes que entendemos bueno ahora no en recreos pero en nuestras aulas y nos quedamos como de qué estamos hablando o bueno o que a mí me suceden bastante a menudo con mis hijas y con estudiantes entonces la idea de este primer bloque era presentar qué es lo que estamos viendo en YouTube y qué están viendo también por supuesto otras y otros colegas de acá y a nivel internacional de esta plataforma y esto de esa intersección o ese encadenamiento uno podría pensar en la producción de contenidos audiovisuales en YouTube los aprendizajes que realizan las jóvenes y los jóvenes y un posible diálogo con la educación formal entonces este primer bloque tiene que ver con esta cuestión y nos gustaría como abrir el diálogo Lu propone una moción de otra para no volver como compañeras compañeros que se agregaron volver a la encuesta para que la completen esa encuesta de cuatro preguntas para que la completen mientras estamos teniendo un diálogo ahí les pongo la dirección de la encuesta y se las copio en el chat de nuevo copiar dirección de enlace ahí se la llevo al chat me perdí donde donde quedó el chat participantes acá ah dejar de compartir esto me faltaba bueno yo mientras recupero para ensayar alguna suerte de diálogo para que podamos para tejer una de las cuestiones que señala Juan gracias a que está señalando Juan que tiene que ver con el microlearning está eso ¿no? también esto de recontra cortitos tengo el sistema de no puedo ver ninguna de esas cosas nada más que tengo libros que ella te tire el importe la posición todo para que para que podás ah no está abierto el está abierto el pensé que estaba hablando alguien entonces me quede perdón el micrófono esto que señala Juan ¿no? del microlearning y también para volver a pensar me parece de la educación formal este formato de lo escolar ¿no? o esta para decirlo en otros términos esta situación educativa en términos de Freire ¿se acuerdan? digamos de esos elementos que tiene la situación educativa de los educandos los educadores el tiempo y el espacio o sea las tecnologías digitales ¿no? a partir de de la década de 70 cuando arranca digamos cuando se empiezan a estabilizar nada traen transformaciones significativas al tiempo y espacio no solo de la escuela pensemos en nuestras vidas nada de esto hubiese sido posible en esto de sostener la continuidad pedagógica que nos propusieron el año pasado si no estábamos mediados por una tecnología digital y ahí los tiempos este tiempo hay un autor muy lindo textito de Santiago Albarrico que habla de esta hibridación entre ese tiempo de ocio y ese tiempo productivo ¿no? en cómo se nos hibridiza estoy aprendiendo estoy laburando estoy ¿qué de todo eso al mismo tiempo? ¿no? con el mismo bicho que laburamos con el mismo bicho estamos ja 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 te pasa un meme bueno digo y esos tiempos digo quiero recuperar esto del micro learning porque me parece que es algo para pensar ¿no? los tiempos de atención también que tienen los jóvenes que tenemos nosotros mismos ¿no? ¿cuánto nos cuesta esto? yo hace un rato los tiempos atencionales el mundo esto de la economía de la atención ¿no? de cuánto tiempo tiene que durar algo para que fac garpe digamos cada vez se van acortando y algo con esto para pensar al mismo tiempo es estas construcciones de subjetividad en el capitalismo informacional esto de lo inmediato ¿no? las dificultades que tenemos para bancar tiempos para poder rumiar ideas ¿no? digo con una idea más amplia que creo que con un horizonte más amplio que es el aprender supone tiempo 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 de rumiar tiempo del pensar del ir y volver ¿no? digamos no es instantáneo inmediato todo eso que supone ensayar volver bueno ¿dónde está la introspección diría nuestra colega Chivila? ¿dónde quedó la introspección? o esto bien vivosquiano que uno puede pensar efectivamente el aprendizaje arranca siempre con otros y menos mal que hay otros en la vida ¿no? digamos otros que alojen instituciones que nos permitan transmitir ¿no? arranca con lo inter pero para después ser intra ¿no? para eso meta que nos tiene que acontecer para ese conflicto cognitivo en términos más de asimilar y acomodar pialletiano y hoy ahí hay un temón con el tema del tiempo y con esta necesidad de vamos 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 rapidito rapidito y corto ¿no? esto que decía Juan no sé Juan si querés no sé si estás por ahí y querés compartir algo o agregar al respecto más que bienvenido a que lo comentes si tenés ganas si como están saludos a todos si mira justo estoy aprovechando también en llevar algunas capacitaciones y pues como que es muy distinto aprender en una plataforma a nivel presencial y he notado eso que hay distintas herramientas que te que te facilitan algunos detalles ¿no? cosas específicas y por eso mencionaba el microlearning yo no necesito tener que leer todo un libro para saber algo basta que alguien me lo me lo dé en resumido y ya está entonces se ahorra bastante tiempo por eso mencionaba el microlearning gracias hablá abrimos el diálogo si algún compañero compañera quiere aportar algo un pensamiento una reflexión un caso particular por favor somos somos pocos así que podemos trabajar con la palabra creo están invitados no se abarroten todos por favor Fernando disculpen la interrupción hay algunos comentarios en el chat no sé si los quieren ir leyendo ustedes si quieren que los lea yo sí ya recuperé disculpa porque me sale sala 9 perdón yo no me presenté soy Cecilia Verdun del rectorado de la UNIPE y no me justo no anda muy bien la cámara de mi notebook por eso no me tranquila Cecilia yo porque me salía sala 9 UNIPE y era raro por ahora la automatización soy Cecilia dale gracias a ver Virginia pregunta si tenemos bibliografía para profundizar si tenemos las vamos si quieren se las compartimos me parece que en ese blog de notas que tiene por vocación eso compartir cosas sobre las que estamos pensando y junto con las que piensan otros colegas súper valiosas así que sí cuenten con eso Virginia en la dirección en el chat del blog de notas de nuevo dale bueno esto es Juan lo leímos y está la encuesta de Bordy como me surge una inquietud un poco más amplia o que diaroga directamente por supuesto con esto pero como se como las agarró y los agarró la pandemia vinculado a la producción de contenidos audiovisuales el que no quiere hablar no lo tiene pero lo puede tirar al chat y no le vamos a forzar a la palabra necesariamente digo porque una de las cuestiones ya estamos en una reunión que para pensar digo y si todavía sabemos que bueno o que es muy probable o altamente probable que la educación formal vaya hacia un formato blended mixto de presencialidad y virtualidad una de las cuestiones para pensar es que bueno los docentes y las docentes vamos a ser curadores de contenidos y productores de contenidos efectivamente digo a mí me me inquieta mucho yo padezco mucho esto de la cámara es algo que me inquieta entonces por eso puede que se los esté compartiendo pero digo todo lo que supone más allá de mi situación particular todo lo que supone los otros saberes para producir un contenido y la verdad que hay otra pregunta que puede surgir en diálogo con esto es habiendo una diversidad de contenidos abiertos de educación abierta estos que no están licenciados vieron que a veces nos inquieta que nos inquieta aún no el licenciamiento a ver si tiene derecho a autor si no tiene derecho bueno nada hay una batería de espacios que ponen a disposición recursos educativos abiertos los conocidos REA entonces ahí una buena pregunta para hacernos es ¿necesitamos producir necesariamente contenidos? o por ahí alcance en algunos casos donde veamos ausencias o vacancias y entonces nuestra función sea más de curadores de contenidos y entonces anudado a eso la pregunta es ¿qué miramos de un contenido? ¿cuándo un CAPS de los de YouTube nos parecen que vale la pena decirle a nuestros estudiantes que le dediquen tiempo que tenga más visualizaciones y cuando decimos no, esto por favor te pido creo que ahí hay una pregunta por seguir haciéndonos por cuál digamos bueno cuál va a ser nuestro rol lo pongo a consideración por todo esto que las discusiones que hemos tenido en las distintas instituciones y las distintas discusiones propias internas bueno damos clases sincrónicas subo videos ¿qué de todo eso? algo sí que vamos a ver ahora en un ratito cuando veamos la que señalan las estudiantes y los estudiantes de la producción de contenidos es que les parece muy valioso que sus profes produzcan algunos porque también tenemos otros que si los contenidos son malos dicen no que me pongo un video y no esto que es muerto entonces bueno ahí también se nos abre una pregunta para hacer y la comparto que es nosotros yo no estoy capacitada por ejemplo es un mundo que desconozco sinceramente y que pone en juego una diversidad de saberes que nada que uno va ensayando y probando pero a los cuales hace mucho estudié para maestra pero que nada no tuve materia vinculada con nada del informático digo no soy un vegestorio digo y no las tuve entonces bueno también ahí hay una limitación además y no menor de lo artefactual de tener la compu y la conectividad ustedes hoy estamos acá porque todas y todos podemos disponer de eso entonces digo se dan una serie de encadenamientos para que efectivamente podamos transitar algo de ese poder sostener pedagógico mediado por tecnología digital entonces pasemos un cachito a la encuesta y después retornamos a preguntas voy a compartir la pantalla de bueno ahí creo que se está viendo tenemos 17 respuestas ahí a la pregunta con qué frecuencia visualizas videos en youtube ahí estamos viendo 5 de cada 10 nos hablan de varias veces al día y si le sumamos a una vez al día ya estamos por el 60 y pico vemos que esta pequeña muestra no es muy distinta de las otras muestras nos está hablando de que hoy los videos en particular hablamos de youtube por la hegemonía que hay no por otra cosa porque de alguna forma acapara casi todo el mercado de streaming de videos en línea después usas habitualmente recursos youtube para cuestiones relacionadas con la enseñanza también tenemos una proporción de 5 de cada 10 que de manera frecuente y si sumamos al de vez en cuando estamos en el 80% o sea es algo estos CAP estos contenidos audiovisuales son algo que están presentes hoy por lo menos en nuestras planificaciones en nuestras propuestas de aula y bueno nos está hablando de que un incipiente 44% de los colegas que están compartiendo este espacio en este momento nos están diciendo de que disponen de un canal personal para alojar videos educativos un poco lo que estaba hablando Luz recién disponen de un espacio donde están curando materiales materiales que pueden ser de otros y subiendo materiales que consideran relevantes ya sea de producción propia o de tercera pero que de alguna forma es como un canal con fines educativos estamos hablando de un espacio de curación de curación de contenido entonces después ante la última pregunta de respuesta abierta si utilizas recursos youtube para tus aprendizajes si podés compartirnos alguna experiencia en general los colegas nos están diciendo de bueno lo que hablamos recién por ejemplo en lo procedimental para digamos perdón en lo visual para mostrar estructuras estructuras químicas después otros colegas nos dicen que los consideran recursos muy didácticos otro colega aparece el tema de chequear la fuente el lenguaje sí bueno ahí está el docente esa es parte de la curación esa mirada crítica que más allá de ver si los contenidos que están ahí adentro nos sirven para alguna propuesta de clase también a ver esos contenidos qué veracidad tienen de dónde vienen con qué lenguaje digamos de alguna forma se dice esa es la otra cuestión ese chequeo y también aparece ahí en las respuestas para aprender para la vida cotidiana no solamente para la escuela nos están hablando por ejemplo del hobby de la jardinería esa es parte de de ese aprendizaje que tiene que ver con cosas que nos pasan todos los días que nos interpelan con hobbies o con preocupaciones en algunos casos y tratar de buscar alguna pista en algún video ante esa preocupación así que bueno este son algunos testimonios que tampoco escapan mucho de de algunos trabajos de campo que venimos haciendo que venimos construyendo y verdaderamente como vemos este youtube este desde la hegemonía está presente en nuestra vida a dos puntas decimos a dos bandas este por un lado para entretenernos y por otro lado para como como espacio de aprendizaje como como suministrador de de contenidos de aprendizaje este ahí apareció al final lo del idioma inglés y eso hemos tenido testimonio de estudiantes de profesorado de de lenguas y y hay una valorización muy grande este de de los de los contenidos audiovisuales de de youtube ellos lo 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 tienen digamos muy muy presente los estudiantes de lenguas extranjeras bueno hasta acá es eh eh un poco tratamos de mostrar que no somos distintos que somos parte de una muestra eh que tiene que ver con de un hábito que somos parte de hábitos nosotros que que se están instalando y en muy pocos años están configurando este ayudando a configurar nuestra vida eh no sé si hay alguna consulta más en esta pausa me gustaría que la palabra circule que que alguien pueda dar sus opiniones su acuerdo su acuerdo su acuerdo su otro punto de vista así ya nos preparamos para emprender la la segunda parte que tiene que ver por qué mirar este digamos qué miramos en youtube qué observamos en youtube bueno yo les quiero contar eh que bueno el año pasado a medida que íbamos trabajando con los chicos y por ahí también nos pedían que que recopilemos de alguna manera el trabajo de los nenes y de las chicas para poder ser visualizada eh nos encontrábamos con mis compañeras que al armar eh con esos trabajos los videos nos quedaban demasiado pesados entonces era muy complejo por ahí mandarlo a los grupos de de whatsapp entonces utilizábamos el canal de youtube para eh poder a través de la plataforma poder compartirlos eso también fue una herramienta que utilizamos perfecto gracias gracias por el testimonio alguien también produjo algún contenido audiovisual este el año pasado para sus estudiantes ya sea eh como 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 persona hablando o seleccionando materiales editando componiendo ahí te veo Mariano Pablo si yo soy bueno profe de informática en un centro de adultos también de INTICS tuve que reacomodar toda mi planificación a lo que era el uso de celulares básicamente por el tema de la falta de acceso de los tipos a una computadora y a la conectividad así que lo que fui haciendo es subirles videos explicándoles cómo utilizarlo con el celular y con la computadora para aquellos que lo tenían las distintas aplicaciones y bueno para que pudieran hacer las tareas en una escuela donde era muy alto el índice de chicos que no tenían acceso a ningún dispositivo sí tuve que trabajarlo de manera teórica en bueno en lo que es el formato papel en físico sí pero después en el resto de las escuelas dentro de todo lo pude lo pude trabajar a través del celular y de la computadora subiendo a un sitio de Google los videos con los tutoriales y en el caso de que bueno que pudiera armar algún video que le tuve que bajar por ahí la calidad para poder pasarlo por WhatsApp también lo pude pasar por WhatsApp en algunos casos porque les costaba a veces cuando era un video muy largo levantarlo de lo que serían los sitios de Google no del mismo drive muchas gracias Pablo este ahí Adriana Giselle Álvarez nos hablaba de que a veces es muy difícil este sí sí la educación es a ver el gran mundo de los grises este no no hay dos cosas iguales en general no hay dos aulas iguales en las mismas situaciones entonces bueno ahí está el docente evaluando qué cosa funciona en cada aula en cada situación de enseñanza y y a mí ay perdón por decir te interrumpí no creo para para que dimensionemos que para para seguir pensando sobre esto la diversidad está bien que es una situación supuestamente esperamos todos de excepcionalidad la pandemia pero bueno se está haciendo un poco extensa digamos toda la diversidad de plataformas y de redes que pusimos a jugar para poder sostener el espacio pedagógico acá Adriana dice para explicarte más a distancia lo difícil que a veces se hace eso la explicación bueno en cambio si te grabo un video del tiempito que sea que seguramente no puede ser tampoco muy extenso pero el lugar y todo lo que pusimos a conjugar esto bueno armé un canal de youtube porque para subir porque como decía Liliana no podía pasárselos por whatsapp pero además de eso tenía el grupo perdón si no se lo podía pasar por whatsapp entonces armé youtube y además tenía whatsapp y ahí les mandaba otra cosa entonces a lo que voy hay una autora holandesa José Bandit que habla de un ecosistema de medios y algo de eso uno empieza a identificar de su propio laburo esto que ustedes están relatando de su propio transitar y de cómo fueron poniendo a jugar y aprendiendo con gusto sin gusto a veces más a veces menos digamos y fueron adquiriendo esos saberes que en otros trabajos nosotros llamamos más vinculados a unos saberes más informáticos no porque necesariamente el saber informático sea de codear programar sino porque son saberes esto digamos curar un contenido poder comprimir descomprimir buscate en tal lugar bueno todas esas comunidades también que uno identifica se armaron de comunidades de práctica que se armaron al interior de las instituciones y a veces entre instituciones que entre colegas que tienen distintos tipos de saberes de estos informáticos imagino que Pablo debe haber estado tapado de consulta pobre Pablo porque desde que no se puede hacer el video hasta que no me funciona miles pero a lo que voy y que creo que es bien interesante para pensarnos y para pensar estas formas de las prácticas de enseñanza en el capitalismo informacional es la diversidad de plataformas que ponemos a jugar a jugar ni hablar ahora en pandemia porque la presencialidad en algunos casos está en otros no depende de los lugares depende de varias circunstancias pero digamos pero la cantidad de recursos de plataformas en general nosotros lo hacíamos cuando uno armaba bueno buscaba en tal libro explica mejor tal cosa y entonces armo de acá y entonces armaba esos híbridos de contenidos bueno ahora no solo son de contenidos sino que de distintos soportes de distintas plataformas van estos contenidos bueno eso supone un tiempo no sé ustedes cómo lo experimentaron pero digamos pero lleva mucho tiempo hacer eso busco en youtube bueno tengo que mirar los videos porque no le puedo mandar a ver un video que no sé de qué va o cómo lo explica o si estoy efectivamente de acuerdo con esa forma de explicar o con los recursos que pone en juego ya sea un youtuber o un tutorial hecho por X bueno digamos a lo que voy es para que reconozcamos y también valoricemos todos los saberes que fuimos desplegando a lo largo de lo que nos impuso la pandemia entre otras cosas bueno Bordi vamos arranca con lo tuyo que si no no nos va a quedar tiempo media hora para la mitad bueno en esta segunda parte para arrancamos tarde danos sí pero también queremos respetar a los que a las 12 si arrancaron tarde por culpa quedarnos después de 12 con algunos discutiendo charlando bárbaro pero por lo menos llegar con con el tema bueno ¿qué observamos en youtube? bueno hay dos estudios propios sobre jóvenes de los cuales solamente hoy voy a hablar sobre uno que es estudiantes de primer ciclo de la educación técnica algo que hicimos antes de la pandemia hicimos en el año 2019 en la matanza el otro estudio solamente se los dejo como como título está publicado en la revista avatares está accesible desde la web y creo que está en el blog de notas agendado si no está agendado lo pongo y tuvo que ver también en el año 2019 con cuatro carreras de profesorado en dos instituciones analizamos cuatro cuatro carreras de profesorado estudiantes perdón de cuatro carreras cómo era su relación con los videos de youtube como estudiantes trabajamos ahí sobre carreras bien distintas como matemática inglés primaria educación especial y bueno y tratamos de observar verdad estos estudiantes estos futuros maestros profesores cómo se relacionaban con estos caps y cómo pensaban luego en su función utilizarlo pero bueno es un estudio que no presentamos hoy pero sí que lo queríamos comentar que realizamos y está a disposición de ustedes ahí solamente decir que encontramos esa simetría que decía Lu altos consumidores de caps para sus estudios pero en su imaginario como futuros docentes no se ven todavía como productores encontramos eso como una de las conclusiones bueno hablando del estudio que presentamos hoy de algunos datos de estudiantes del primer ciclo de la escuela técnica de la matanza cuando realizamos una encuesta sobre una serie de estudiantes de primer ciclo estamos hablando adolescentes entre 12 y 15 años digamos centralmente y lo que nos interesaba es si bien ya teníamos una mirada más global a partir del corpus construido que presentó Lucila nos interesaba ver cómo dialogaba ese corpus con la realidad local en este caso con adolescentes en el otro caso ya con estudiantes de terciario y las preguntas básicas que guiaron nuestro trabajo de campo que permitieron construir la encuesta un poco tenían que ver con cuál es la frecuencia de uso de la plataforma por parte de estos jóvenes cómo interactúa cómo interactuaban con esa cómo interactúan con esa plataforma qué tipos de contenidos buscan cómo y en qué medida YouTube digamos les ayuda a resolver algunas cuestiones que tienen que ver con su vida cotidiana pero también tienen que ver con demandas que nacen en la educación formal o sea esto fue un poco el corpus de preguntas básicas que vamos a trabajar a continuación mostrando lo que lo que terminamos observando en las voces de los estudiantes fueron 258 expuestas estudiantes de primer ciclo bueno esas edades que hablábamos y cuando lo primero que miramos es la frecuencia de acceso de uso de visualización y esos estudiantes nos dicen que son altamente recurrentes a la a la plataforma 8 de cada 10 manifiestan ver videos diariamente y lo importante es que una muy buena proporción de esos 8 ven varias veces al día o sea 5 de cada 10 estudiantes manifiestan que pasan por día 1 más hora viendo videos o sea 1 más hora viendo videos es un tiempo importante de la vida de una persona o sea ahí estamos viendo que hay una relación estrecha entre esos contenidos audiovisuales esa cultura audiovisual y las preferencias de estos adolescentes cuando empezamos a ver a tratar de recabar información acerca de cómo interactúan estos jóvenes con la plataforma tratamos bueno de armar ahí una suerte de cuantificación de esta temática sobre 5 categorías de interacción que van desde a ver acciones menos insumen menos tiempo que insumen menos recursos hasta acciones que insumen mucho más como es la producción de videos entonces bueno trabajamos sobre estas 5 categorías de interacción la calificación de videos del compartir ahí ya estamos hablando es apretar un clic dar un clic sobre un ícono ya el comentar videos tiene que ver bueno escribir algo elaborar una idea una oración subir videos tiene que ver con una selección una ocupación y después una habilidad y un tiempo de dedicación a subir y por último entendemos lo más elevado como la producción de videos en sí como la planificación el filmar el editar en algún caso en otros no y por último subir a la plataforma y bueno ahí un poco están las respuestas en general lo que terminamos viendo en interacción que son interacciones en general de poco compromiso sobre estos jóvenes que tienen que ver más con esa calificación de videos dar un clic me gusta no me gusta luego el compartir es un hábito que casi no ahí Bordi perdona que te interrumpa pero me parece que estaría digamos que digamos porque cuando pensamos las encuestas no hicimos como este desmenuzamiento digamos esta operacionalización digamos y tiene que ver también con con pensar lejos de pensar a las jóvenes y a las jóvenes los mal llamados nativos digitales no per se nacer en un momento histórico no te da saberes o sea hay cuestiones muchas otras y sobre todo de clase que atraviesan esa apropiación de saber y esto no es digamos quiero enfatizo esto porque porque lamentablemente nosotros creemos en muchas ocasiones que las jóvenes saben un montón cuando vos empezás a decir che tenés ah yo no sé que tengo que hacer adjuntar o no y que tengo digamos nosotros les atribuimos una diversidad de saberes vinculados a las tecnologías digitales que no necesariamente los tienen entonces esta web digamos algo de eso este cuadro viene a dar cuenta porque subir videos producir un video ni hablar todo lo que implica todo lo que supone además de la exposición digo en una dimensión saliendo de la dimensión productiva del video en sí mismo pensando que cuando uno está produciendo ese video se está produciendo con lo cual el tiempo que supone es importante importante por el lugar de lo visual que tiene para la sociedad actual en este capitalismo informacional entonces está bueno que pensemos bueno cuáles son efectivamente esos saberes informacionales e informáticos que tienen efectivamente nuestros estudiantes y nuestras estudiantes lo que sí está claro como reforzando la idea de Lu lo que sí está claro que estos jóvenes nacieron en un mundo con interfaces digitales un mundo plagado de pantalla y no tuvieron opción de ir sobre otro mundo como son las personas que tenemos más años que nacimos en un momento en un mundo de interfaces analógicas y luego tuvimos que hacer un cambio cognitivo complejo y pasar a las interfaces digitales estos jóvenes nacieron en este espacio entonces hay muchas cosas que para ellos son naturales porque los íconos la semiótica les es natural porque no hay otra opción ahora después lo que tiene que ver con el saber hacer ahí es lo que lo que plantea Lu ahí tenemos que buscar más fuerte porque a veces se construyen mitos se construyen representaciones que después cuando uno va verdaderamente a los números las cosas a los testimonios no son tan así bueno esto es un poco el resumen de interacción con la plataforma que observamos sobre estos jóvenes y bueno lo que podemos decir es que cuando uno empieza a recuperar las voces que nos dejaron en la encuesta sobre casos de uso para que lo usan donde relaten momentos nos encontramos como que para estos jóvenes youtube está entre dos caras entre el entretenimiento y el aprendizaje o sea hay un 90% que que recupere ese concepto de que youtube es un momento es un espacio para pasar el momento para divertirse para entretenerse encontramos encontramos que un 37% nos dice un 37% casi 4 de cada 10 nos dicen que es una buena referencia para aprender es un buen espacio para satisfacer necesidades de aprendizaje y también encontramos que 3 cada 10 lo buscan como un espacio de información y eso ya tiene que ver más con ese buscador con esa alta demanda de lo que es el buscador de youtube como como el segundo oráculo luego del buscador de google este tradicional entonces pero básicamente lo que vimos nosotros es que la relación con youtube está entre estos jóvenes entre el entretenimiento y el aprendizaje bueno aquí hay algunas voces seleccionadas de las respuestas abiertas que tomamos que dan un poco fe que dan cuenta de eso que sintetizábamos en la en la transparencia slide o filmina anterior y bueno por ejemplo para ver para ver música ver música este que interesante el concepto este entretenerme aprender manualidades este algo de mi vida cotidiana necesito arreglar algo se me rompió el chiringbolo del baño cómo hago qué tengo que cambiar cómo se lo tengo que pedir al al ferretero este entretenimiento juego este como como una televisión este comandada por mí y no con un programa fijo sincrónico que me da la la corporación sino quiero mirar este el gol de Maradona o quiero ver el día que tal tenista le ganó a tal otro quiero reproducir ese momento este bueno estos son este voces seleccionadas que que ayudan a a ilustrar y ampliar eso que hablamos recién de youtube entre entretenimiento y el aprendizaje para esto bueno en relación a la dimensión aprendizaje en nuestro análisis de las encuestas y las voces digo las voces porque había varias preguntas que ameritaban respuestas abiertas que nosotros después categorizamos e interpretamos porque entendemos que en esas respuestas abiertas hay una potencial riqueza este que complementa lo cerrado lo tipificado y encontramos que esas dimensiones del aprendizaje para estos jóvenes que recurren a los cap youtube están entre dos se dan dos dimensiones del aprendizaje una relacionado con lo cotidiano con las necesidades propias o de colectivos a que pertenecen de de ver cómo se hace algo de cómo se soluciona algo de cómo se prepara algo y la segunda aquel aprendizaje relacionado con lo escolar que no necesariamente es direccionado por los docentes estamos hablando sino muchos de estos aprendizajes relacionados con la escuela nacen de de voluntad propia de estos jóvenes de estos estudiantes de complementar ampliar reforzar este temas o problemas que nacieron en la clase y dentro de ese aprendizaje relacionado con la escuela nos encontramos como dos subdimensiones una que es la demanda de los cap de youtube orientada a los contenidos o sea necesito comprender algo necesito ampliar algo necesito reforzar algo y aquella que está orientada a lo procedimental a la resolución de problemas este cómo se resolvía una ecuación de tal tipo este cómo era el problema de la caída libre este cómo se resolvía tal fórmula de química o sea más orientado a algo inmediato que tiene que ver con un método con un procedimiento eso es lo que encontramos como en los testimonios de estos estudiantes que nos hablan acerca de esos usos de los cap youtube para el aprendizaje en relación a los aprendizajes bueno estas son las categorías que encontramos dentro de esas categorías en el aprendizaje cotidiano planteamos algunas voces de los estudiantes por ejemplo cocina construcción cómo arreglar algo tutoriales de Pokémon me interesa mirar cómo cómo está cómo esta serie cómo cómo este mundo está compuesto se desarrolla qué novedades hay en lo procedimental por ejemplo en lo cotidiano procedimental trucos con Skate ver cómo otros aprendieron un determinado truco y qué consejos dan y ver una y otra vez esos videos para tratar de detectar qué técnica aplicaron para resolver el truco y también lo que encontramos con mucha sorpresa es la cocina la cocina está presente hoy también lo podemos ver como el gran libro de cocina y esa cocina la encontramos en distintas edades bueno luego si continuamos con algunas con algunos ejemplos de las dimensiones de en la primera parte arriba tenemos usos orientados a los contenidos y en la segunda parte ese uso procedimental en los contenidos la dictadura los mayas proyectos de saberes vieron qué amplitud hay aprender temas de biología astronomía buscaba información a veces para las tareas y después en lo procedimental ahí vamos a la solución del problema concreto tengo un problema tengo que resolver el TP o mañana tengo una prueba donde me van a tomar tal problema a cómo hacer polinomios a balancear ecuaciones químicas me ayudó en la pronunciación de inglés bueno son ejemplos que dan cuenta de ese uso procedimental bueno de esta mirada rápida sobre estos jóvenes estudiantes del primer ciclo de la educación técnica en particular de la matanza escuelas de la matanza podemos decir que a modo de resumen que esos usos de los CAP se hallan muy presentes en su vida cotidiana y en relación a sus estudios en general observamos por los testimonios que están buscando soluciones inmediatas soluciones breves que parten de una de una coyuntura y que en general en estos jóvenes dialoguen con el orden de lo práctico que le muestren cómo hacer evidenciamos esa alta frecuencia de uso a CAPS y como de tiempo invertido en la visualización de los mismos acuérdense que más de una hora por día declaran una importante proporción estar ahí accediendo a estos contenidos audiovisuales bueno de nuevo están entre entretenimiento y el aprendizaje y por último observamos que entendemos que los CAPS constituyen un elemento que hoy está muy presente en su vida en su vida diaria y por ende en la producción de sus conocimientos a partir de los aprendizajes bueno esto es un poco lo que encontramos tratando de resumir creo que más o menos estamos en tiempo para intentar hacer un cierre Lu no sé qué te parece podemos pasar al cierre y hacemos las preguntas sobre el final si si todos están de acuerdo guárdense las preguntas para ahora en dos slides y las hacemos todas juntas para poder dialogar un poco más aprovechar este tiempo finito bueno entonces como pasaría bueno este bueno vamos a hacer un cierre compartido algunas reflexiones de lo que venimos ya que se derivan de lo que venimos leyendo de experiencias de otros países de investigaciones de otros países más la mirada nuestra sobre estudiantes o sea de profesorado como del secundario y en el primer caso bueno yo voy a presentar cuatro reflexiones breves la primera bueno entender que para estos jóvenes en particular estos que estaban en el estudio anterior cuando uno les pregunta acerca de la plataforma de su diseño de su estética de los servicios que ofrece de cómo se comporta en general no tienen no tienen planteamiento negativo en general de su agrado dice que encuentran las cosas que ellos quieren dicen que las sugerencias de los de los videos que le aparecen al lado que están visualizando están buenas en general no hay una mirada crítica este si no la toman así como viene lo que sí cuando uno indaga un poquito más 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 fino la crítica capaz está en la propaganda en el modelo de negocio en la inserción a veces de propaganda entre videos o en el medio de un video según sea la estrategia de marketing que estoy utilizando en un momento YouTube pero en general la plataforma les va como dicen en su lenguaje bueno por otro lado encontramos que los estudiantes valoran de manera positiva el poder aprender dentro de la plataforma el que haya contenidos que a ellos les permitan sin ninguna mediación más que el video en sí poder aprender algo ya sea para su vida personal cotidiana como también para la escuela bueno lo tercero que un poco lo que decía anteriormente que identificamos que en relación a lo escolar dos necesidades que ellos acuden a la plataforma por motus propios por voluntad propia más allá de las veces que las recomiende su docente ellos acuden ya sea para que necesitan comprender un tema y ese comprender un tema es algo que estamos en este momento tratando con la pala de cavar más profundo porque ahí hay todo un mundo yo un poquito voy a hablar más luego al final de esto pero necesitan según ellos comprender un tema y bueno y de ese comprender puede ser no quiero leer el libro no entiendo el libro no entendí lo que me dijeron no tomé los apuntes o sea ahí adentro hay matices de cosas que estamos tratando de analizar en estos momentos y después bueno por necesidades de tipo procedimental tengo que lo que decía el examen mañana tengo que entregar el TP necesito hacerlo bueno por último también hay una valoración muy grande por parte de estos jóvenes lo observamos en la disponibilidad de contenidos que ellos puedan tener a su alcance a un click en su celular en su computadora en una tablet en un locutorio accesos directos a un contenido que ellos saben que exista que existe o a un contenido que van a buscar dentro de la plataforma y valoran ese como esa suerte de oráculo que ven a YouTube donde hay de todo de todo tipo de temática y de todo nivel de temática porque eso algo yo no lo dije no lo trabajé pero ellos también identifican tratan de identificar calidades en los videos tratan de valorar que tenga buena imagen tratan de valorar que la voz no sea amateur que la voz tenga algún grado de profesionalidad esos son algunos elementos a veces cuando uno le pregunta cómo valoran los videos dicen bueno tratan de buscar ese tipo de cosas y y por último un tema que que entendemos que que tiene que ver con con los modos en los cambios de circulación del saber como dice Martín Barbero ese saber que hoy ha escapado de los lugares tradicionales donde estaba en la modernidad que ha escapado de la biblioteca que ha escapado de la escuela ese saber ahora que es fragmentario saber mosaico ese 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 saber que que de alguna forma de alguna manera este se escapa del libro que fue la la tecnología tradicional que construimos en nuestra escuela de la modernidad y empieza a estar en otros espacios y muchas veces sin mediadores digamos sin mediadores accedidos sin mediadores entonces eso un poco como decía Lu adelantaba hoy entendemos y ahí estamos tratando de investigar más profundamente entendemos que le está dando un cierto control al estudiante sobre sus estudios sobre sus aprendizajes hoy a partir de 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 disponer de de esta de este espacio abundante de de contenidos y de ofertas de CAP de cualquier tipo ellos como que que empiezan presentimos intuimos que ellos es como que empiezan a tener una suerte de control de sus aprendizajes y a y hasta nos animamos a decir la construcción de un profesor a control remoto profesor particular un profesor propio a control remoto a partir de de decir bueno no entiendo esto bueno busco otra cosa a ver si la entiendo a a ese otro contenido lo puedo atrasar lo puedo parar lo puedo adelantar si no me gusta me aburre lo puedo pasar cinco veces en el caso de algo procedimental para ver bien en detalle como es este o lo puedo cambiar si no me satisface entonces de alguna manera estamos entendiendo que ellos con estos contenidos audiovisuales es como que están estableciendo una relación de control de los mismos que llega también a parte de sus aprendizajes ya sea para lo cotidiano como lo relacionado con lo escolar y bueno y esa construcción de esa suerte como metáfora de profesora control remoto bueno estas son las reflexiones que trato de acercar un poco para cerrar a partir de la primera parte y del trabajo de campo que presentamos y bueno y ahora Bruno nos acompaña con las reflexiones finales bueno ya para cerrar quiero aclarar una cosa que me parece importante este profesora control remoto que digamos o que esta posibilidad esta potestad identifica nuestros estudiantes con esa posibilidad de ir y volver ¿no? sobre sobre el contenido audiovisual no implica necesariamente que nosotros que no valoricen nuestra figura no va por ahí digamos ¿no? digo esto no es menor porque en un momento donde en general se nos ponen dudas se nos bueno qué hace el profesor ¿no? tantas cosas hemos escuchado a lo largo ustedes habrán escuchado también a lo largo de su carrera bueno los estudiantes siguen ¿no? les parece algo está buenísimo que esté esta complementariedad del contenido en YouTube pero el profe que yo le puedo consultar en vivo es muy importante sobre todo algo quiero recuperar algo que decía ¿dónde está lo del aula invertida? ¿no? que decían hace un ratito no me acuerdo quién decía en el chat que usa esta noción de aula invertida creo que Adriana no sí Adriana como esto de encontrarnos ¿no? de volver a pensar en ese encuentro pedagógico en ese encuentro con esas otras y esos otros ¿no? en ponernos en diálogo efectivamente en que no uno habla un lenguaje y ellos van ¿no? como por otro lado como en ese desacople entonces ahí creo una de las cuestiones que uno viene identificando a lo largo de estos años tiene que ver con 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 la importancia de la escucha de ese registro del otro ¿no? del registrar que está pasando digamos y y y algo de 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 que nos excede bastante ¿no? en la en la función en nuestro quehacer docente en ese quehacer pedagógico en ese en ese artesano ¿vieron? como lo llama Jorge la Rosa tan hermosamente que nos denomina así en ese saber artesanal ¿no? tan sutil tan cuidado nada hay un lugar de la escucha de estas jóvenes y estos jóvenes que es vital ¿no? para que efectivamente acontezca algo de lo cognitivo bien sabemos que si no hay algo de ese encuentro lo cognitivo claramente no no va a pasar o pasará en términos de reproducir un saber bueno estudio porque pero no de aprendizaje ese aprendizaje que tanto añoramos y deseamos los y las profesoras que tiene que ver con esto del aprendizaje significativo ¿no? entonces digo los estudiantes siguen digamos entienden a YouTube como esa posibilidad de ir y volver sobre un contenido pero siguen en sus decires ¿no? en sus relatos considerándonos centrales para evacuar algunas de esas dudas y que cuando un profe está está buenísimo también entonces ya para cerrar la idea central o transversal de toda esta presentación tiene que ver con identificar en YouTube como algo del termómetro ¿no? de eso digamos que pasa y no pasa adentro de las instituciones educativas pensar a YouTube en bueno cuáles son esas necesidades que a partir de los comentarios a partir de las búsquedas que realizan las jóvenes y los jóvenes nos permite pensar esas nuevas modalidades que tienen de aprendizaje ¿no? esta necesidad del ensayo y error esta importancia que le dan al contenido audiovisual ¿no? una pedagogía de lo visual o una pedagogía de la mirada se quiere ¿no? pienso por eso digamos me acordé de la rosa junto con Inés Dussel ¿no? educar la mirada y ahí volvemos a lo mismo bueno nada hace un poquito alguien decía en el chat bueno nos vimos como porque compelidos al cambio bueno eso también supone una reflexión acerca de nuestro quehacer ¿no? para educar una mirada porque también tenemos que construirnos ahí como sujetos de un saber y de un posicionamiento en términos de Freire de cómo nos vamos a posicionar para construir junto con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes esa mirada y ese posicionamiento y entonces cuando pensamos a YouTube como termómetro tiene que ver con que nos da algunas pistas de esas nuevas formas del aprendizaje que tienen nuestros estudiantes pensar al mismo tiempo con este crecimiento cuantitativo y cualitativo de los youtubers y de los contenidos educativos en YouTube bueno cómo el diseño de esa plataforma pedagogiza esas formas ¿no? del traducir del transmitir algunos de esos saberes ¿vieron? si tienen niños en edad en nivel inicial o en primaria que muchos juegan a grabarse ¿no? y arrancan todos con el mismo hola soy fulano bueno nada ahí hay una una suerte de pedagogía hay una pedagogía por detrás ¿no? una forma de hacer en YouTube de transmitir esos contenidos que va en diálogo con este diseño de la plataforma y con que lo que ese diseño nos habilita y nos deshabilita ¿no? esto no tiene que ver con algo de lo que decíamos tiene que ver con con esta idea de que el diseño nos permite algunas cuestiones y no nos permite otras no es para endemoniarlo sino para saberlo y que esos diseños condicionan ciertas prácticas y habilitan algunas y no otras ¿no? por eso está bueno pensar bueno en ese ecosistema de plataformas que vamos tejiendo cuáles nos permiten más trabajos colaborativos cuáles nos permiten efectivamente ver que que nuestras estudiantes y nuestras estudiantes van ahí tejiendo diálogo entre pares cómo hacer eso cómo uno estar mirando algo de lo que pasa ahí ¿no? y por último vamos a dejar la pregunta abierta y ojalá volvamos a encontrarnos en alguna otra ocasión bueno si nos suponemos en algún lado esto de youtubers si es que tenemos que hacerlo ¿no? y al mismo tiempo que uno se pregunta se interroga acerca de de por qué necesariamente tendríamos que ser como los edutubers o seguir sus prácticas bueno nos invita también a a volver a pensar en nuestro quehacer propio como docentes ¿no? bueno ¿qué es lo lo nuestro propio y que y que sigue siendo central y necesario en ese encuentro pedagógico y que vale la pena seguir reponiendo y sosteniendo a lo largo de los encuentros que tenemos en la producción de saber y en la producción de sentido en términos en términos amplios y más amplios aún ¿no? pienso pienso en Morín en este enseñar a vivir ¿no? que no tiene solo que ver con producir saber sino con con producir una vida más digna para todos y todas y creo que ahí sigue algo también de lo de lo propio nuestro como como docentes bueno de eso se trató nuestra presentación gracias gracias por su tiempo ah vos decís que presentemos esto Bordi perfecto no no solamente lo dejamos ahí que es lo que estamos trabajando ahora pero solamente que quede ahí estamos en tiempo cumplido y lo que podríamos habilitar es alguna reflexión por parte de los colegas alguna pregunta y a los que agradecer ya son las 12 y también agradecer el banque el banque del inicio y el banque hasta ahora si tenemos unos minutos Cecilia mínimos para algunas preguntas o algunos comentarios que decís o no no sé si la sala estará ocupada a partir de las 12 pero igual unos minutos sí siempre se toman no creo que perdón que no lo sepa pasar son tantas salas habilitadas tranquila no no me imagino nos pasó a todos que muchos hermosos encuentros y no se nos superponían de hecho al grito al grito que nos echen nos quedamos 5 minutos dale si querés poner me parece que algo bueno digo para que que nos quede también ese nada que les quede nuestra referencia que nos escriban si tienen cosas para querer compartir por inquietudes dudas no sé me parece que que es un montón en estos tiempos que hayan estado y sostenido el espacio ¿no? de dos horitas que es un es mucho así que gracias por eso y nosotros seguimos pensando sobre estas cuestiones así que si tienen ganas de hacernos llegar experiencias educativas escenas educativas vinculadas a esto siempre son más que más que bienvenidos pero bueno si alguno tiene ganas de compartir alguna inquietud comentario bueno malo no es que tiene que ser algo bueno ¿no? estamos estamos aquí para para ello ¿no? chan 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 ¿no? bueno está bien yo quiero dos cosas decir Bordi además de las que ya dije perdón que me interesa como nada ¿no? estamos entre compañeros y compañeras que está buenísimo que volvamos a pensar a la escuela más allá de que la producción de saber va bastante por otro lado ya sabemos pero bueno entonces es una buena ocasión para reposicionarnos y reposicionar al sistema educativo formal y que creo que eso está como un horizonte deseable y posible y de cuando uno discute o intenta reflexionar acerca de estas cuestiones está ese horizonte ¿no? el volver no para que la escuela sea el único espacio donde se produce saber porque sabemos que eso no va a ser porque está siendo en otro lado pero entonces bueno para qué nuestra escuela y para qué nuestro quehacer y volver a tener un rol ¿no? protagónico de acompañar de sostener pienso en términos de Ranciere ¿no? ser esa guía ese que inquieta ese que taladra pero con preguntas potentes que sigue interpelándonos ¿no? de reproducción entonces la idea en algún lado y en un horizonte más amplio de este encuentro cuando pensamos con Bordi sobre estas otras cuestiones tiene que ver con eso con seguir interrogándonos con invitar a nuestros estudiantes a interrogarse y a darle el valor de la interrogación ese lugar protagónico que tiene para construir mundos posibles mejores así que de algo de todo eso hemos intentado compartir en este encuentro así que bueno nada quedamos en contacto muchísimas gracias hermoso encuentro y estamos al habla y a disposición gracias 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 Gracias.